Será la Dirección General de Auditoría Gubernamental quien se encargue de investigar el robo al interior de la Administración Portuaria Integral, así lo confirmó el secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Luis García Hernández. Al recibir una notificación por parte de la Contraloría Estatal, en la que se indica que se ha dado recepción a la denuncia que interpusieran líderes perredistas el pasado jueves, García Hernández aseguró confiar en el trabajo de las autoridades estatales para que se audite y se castigue a Fernando Zadek y a David Uribe, ex titulares del API en el sexenio de Fernando Ortega Bernés. Esto debe de motivar al pueblo de Campeche, a los ciudadanos campechanos a denunciar. Esperemos de que el Contralor cumpla con sus funciones y que vaya hasta el fondo, hasta el fondo del asunto para que caigan los responsables del atrocinio que le hicieron al pueblo de Campeche. Es mi convicción, creo que vale la pena aclarar este asunto y muchos, y muchos atrocinios que hay que aclarar y que tienen que aclarar el ex gobernador Fernando Ortega Bernés. La denuncia quedó marcada con el número de expediente 072-DCS-2015 y el perredista aseguró que se le dará seguimiento para saber los avances de las investigaciones que el órgano estatal realice y que incluso podría aportar más pruebas si la Contraloría así lo requiere. Con imágenes de Jorge Casanova para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas. Gracias por ver el video.